Esto pasa cuando estás panzona e inspiras a tus hijas por estar panzona. Yo salí de la tienda Apple, entré y salí porque básicamente me dijeron que no me podían ver. Regresar en una hora y que a lo mejor en una hora me daban un pupo, ¿verdad? Para revisar mi teléfono y ver cómo está la situación. Es que el chilango me está esperando a este lado. Pero yo espero que ojalá me pudieran ver hoy para solucionar ya esta situación. Mi teléfono. Esta es la línea que tiene mi teléfono. La línea verde que no se le quita. Good morning, my beautiful friends. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a su canal. Una familia chilanga. Por acá ando, amigos, ya trabajando. Tengo por acá mi desayuno. Me hice un sándwich. Tengo por acá un cafecito descafeinado. Y por acá tengo mi computadora, ¿verdad? Porque he estado haciendo varias cosas. Miren, por acá. Editando fotos, viéndolo de los videos y varias cosas. Entonces, este... Ahora terminando esto, me quiero poner a limpiar, a recoger la casa. Hay mucho que hacer el día de hoy, my beautiful friends. Pero, este... El trabajo, pues, es el trabajo y tenemos que echarle ganas, ¿no? Entonces, me voy a poner al día con las cosas que tengo que hacer. Con mis compromisos. Y después ya recoger un poquito la casa. Y por los niños a la escuela. Este... Hoy es mi cita con Apo. Para verlo de mi teléfono. Para ver si le quitan esa línea verde. Que me reconozca la cara y todo eso. Y si no, pues, a ver si me lo cambian por otro. Yo no sé qué va a pasar. Porque el teléfono... No sé qué tiene, honestamente. En fin, voy a seguir desayunando. Me dice... Este sándwich tiene huevito. Tiene jamón, queso americano. Que rico. A ver. Mi cafecito. ¿Quién no toma cafecito caliente en tiempo de frío, no? O sea, aunque sea un chocolatito, un tecito, pero todas esas bebidas que le añitas se antojan mucho. Bueno. Ya me dejó de plática. Voy a continuar en lo que estoy. Y... Ya veremos qué pasa en el transcurso de este día. ¿Está rico su breakfast? Ya. Ayúdame tu huevo. Pero me pediste sándwich. Dice Oli que a solo le gusta el huevo del sándwich. Mira acá a mi cuarto, amigos. Voy a... Atender la cama. Este... Ay, me está costando más tiempo de lo que pensaba. Uy. Estar en la computer. Pero... Bueno. Son los gajes del oficio, my beautiful friends. Antes de atender la cama, quería comentarles que... Díganse. ¿Se acuerdan cuando me llegó el paquete este grande de... De las muestras de Sephora, donde me mandaron cosas para el cabello, para la cara. Máscara para pestañas. Me mandaron un montón de cosas. Este... Pues les cuento que... He tenido ya la oportunidad de probar varias de las cosas que me mandaron. Y una de las que más me gusta. Y no me están pagando por esto, ¿ok? Se los digo de corazón. Es este serum. Serum. De Caudal. Caudal. ¿Cómo se dice? Se escribe Caudalie. ¿Ok? Caudalie. ¿Ok? Vinyl Perfect Serum. ¿Ok? Es un serum... Este... Para la piel, ¿no? Entonces yo... Nunca me había probado los serums. Porque yo... Pues no sé. No... No me había... No se me había ocurrido que los serums pues eran importantes para la piel, ¿no? Me empecé a poner este... Dice aquí, póntelo en la mañana y en la noche para todo tipo de piel. O sea, si es grasosa. Si es seca. Si es mixta. Si tienes acné. Si no tienes acné. O sea, para todo tipo de piel. Entonces yo la empecé a usar, miren. Me queda hasta aquí. De hecho ya casi no le sale. Amigos, ustedes no saben. Oh my God. Miren. Yo no traigo maquillaje ahorita. Miren. Se pueden dar cuenta, ¿no? Miren. De aquí, si se dan cuenta, o sea, tengo cicatrices. Pero se me han estado aclarando. Y nuevos brotes de acné en sí, en sí, aquí marcados no tengo. Acá este es el lado que tengo más afectado de mi cara por el acné. Y son más que nada cicatrices. Pero brotes de acné recientes ahorita no tengo. La verdad, esto más el programa este que estaba utilizando, que sigo utilizando de NXN. Y mi maquinita para lavarme unas toallas femeninas aquí. Es que las tenía en un cajón y las puse aquí. Ahorita no tiene caso las toallas femeninas, ¿no? Y mi maquinita de Sony. ¿Sony qué se llama? Mía Clarisonic. Mía 2. Eso está, oh my God. Eso me está ayudando a morir con mi cara, ¿ok? Entonces lo que hago yo con esta cosita es nada más ponerme unas gotitas. Así, en mi cara. Esto es como que bendito, my beautiful friends. ¿Ok? Y se pone poquito. Poquito porque es bendito. Ay, aquí ya no alcanzo. Ahí está. La cosa es que se me va a acabar, amigos. Y el bote, esta es una muestra, ¿ok? Y el botecito, que es del tamaño regular, cuesta como 90. Y yo me lo voy a ir a comprar porque, o sea, yo siento que definitivamente me está ayudando bastante en mi cara. Todas las noches y en las mañanas me pongo eso, hubieran de ver. Ahorita en la mañana que me levanté, lo primero que hice fue a bañarme. Me bañé y bañé en la Yuyos conmigo porque se fue detrás de mí. Y ya no me puede ver prender el agua del baño porque ella también tiene que bañarse. Dije, me voy a poner esto ahorita. Dame un poquito de cariño. Pero yo veo, o sea, yo siento que hay diferencia en mi cara, ¿no? Igual ahorita no me quiero poner maquillaje porque tengo que ir a que me quiten la ceja. Miren, la tengo bien grandota. No he ido. Me gusta dejármela crecer un poquito más del normal para que me vayan dejando más, como un poquito más de forma. Aunque honestamente no me sale ya tanto pelo en la ceja del común. O sea, ya aunque quiera cambiarle la forma, ya no es lo mismo. Ay, mi amor está de una mectanza rabia y no tengo ninguna. Parece que traigo una en mi bolsa. Una en mi bolsa. Quiero comentarles eso y me voy a poner así a atender mi cama y a levantar este. Ya quiero poner el mueble del baño para poder guardar estas cosas que ni uso porque aquí ni me caben en ningún lado ya. Ando con mi vendimia por todos lados, amigos. Que si es esto, que si es lo otro. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya también, porque también es una responsabilidad, son trabajos, son muchas cosas. Y es tiempo que le podríamos estar dedicando a los otros perros que tenemos nosotros, que son Orso, Beluche, Chantel. Y creo que mi hermana se va a llevar a Chantel. Entonces, yo les había dicho que ella quería, pero ya de ella no hemos hablado. Entonces, como Chantel está ahorita de mamá y todo eso, pues no estamos hablando del tema. Pero igual si no quiere, pues igual Chantel es nuestra. Entonces, voy a ir acá a sacarme las cejas y hacer unas preguntas aquí en el veterinario. Vamos. Lo siento, él luego en cuanto sale de la escuela y quiere irse a la casa para ver si hay cosas que hacer. Tiene que acompañarme. Porque esta ceja no se me va a ir sola, miren. Adiós. Adiós, pero ¿estás listo? No, no lo hice. Ahí vas, es un tisú. Ok, amigos, ya tengo mi cejita hecha y mis bigotes. De hecho, este, me queda bien rojo, como pueden darse cuenta. Ahora voy a pasar aquí al veterinario. Y este, ya me agarraron, no, es que me hacen llorar estas mujeres. Hay una que es bien. Oh, la jacket. Gracias. Se le había olvidado la jacket. Hay una señora que es bien, como que ni se siente, como una plumita. Pero no está, no la he encontrado. Ni modo, me toca que me torture. Ok, amigos, ya hice mi cita para traer a los perritos. De hecho, les tocan sus primeras vacunas el 16 de diciembre. Ya después de eso, les van a tocar otras vacunas ya para cuando sus dueños los tengan. Este, tres semanas después de eso, les tocan las próximas vacunas. Y ya los cinco los voy a tener vacunados y desparasitados para el 17 de diciembre. Ok, que pues es importante para mí porque obviamente no quiero que ellos se me enfermen, para nada. Quiero que se vayan sanitos. Y toda la cosa. Entonces, otros son perfectos. Están súper sanos, preciosos, juguetones, hermosos. Ya toman agua, ya comenzaron a tomar agua. Ya empiezan a comer comidita. Entonces, nos sacamos de su primer paseo en el patio hace un par de días. Estaban bien contentos jugando. Mótese que ese pasto está nuevo. Recién lo pusimos. Ningún otro perro más que los nuestros han pasado por ahí. Y nuestros perros todos son sanos. Todos están vacunados. Entonces, no hay nada que tener. Bueno, ahora sí. Vámonos a la casa que voy a hacer de comer. Ya saben, es lo mismo de siempre. Bueno, amigos, pues yo ando por acá cocinando. Aquí tengo unas papitas. Aquí tengo una carnita de puerco. Son costillitas. La voy a hacer así, nada más, con papitas y con salsita verde. Ya todo está cocinado. Por acá anda Lola, miren. Este, miren, ya tengo la salsa hecha aquí para la carnita de puerco. Algo sencillo. También ya estoy cocinando el arroz por allá. Dios mío, ¿qué hora era misita, mamá? Pobre, miren. Dios mío, ¿qué hora era misita? Yo lo sé, yo lo puse a ver con ese rato. Pero tú no estás aquí. Con la quemadura, ¿qué hacer la vesación? No. No. y ah ah hicimos chelando, andas haciendo desmanes acá. No, no desmanes. Miren, ya puso, bueno, cuéntales tú amor lo que hiciste. Pues lo pusimos aquí. Aventuras del día de hoy. Miren, aquí pusimos estas luces aquí, en el arbusto. Deberían ir más para abajo, pero es que esas no alcanzaron. No, pues se ve chido, ve que está la troca de ahí. El que quedó más chido es este de acá. Pero está apagada. Está, necesitamos una extensión para poderle darle corriente a esta. Esta ya tiene luz. Ya le puse a todo esto. Le puse ahí arriba. Toda la orilla de la casa. Llega hasta aquí. Son las mismas. Se ven un poquito más como azules estas. Pero bueno, miren, llegó hasta ahí. Y hasta ahí le vamos a dejar nada más. Ya nomás le digo a Belén, poner otra aquí. Y es todo. O quito esa última y lo ponemos acá. ¿Eh? Miren, aquí toda la gente. Bueno, no todos, pero algunas gentes. Acá está aquí no había un pedazo. Sí. ¿Y al tamaño de los otros? Más o menos. Dijo aquel viejo, le tranquile nomás. No, hombre, salió mal este con aquí. Con aquí. Con el mendigo viejo. Chismoso, hijo de la simia. Y luego por acá, no sé si les dije, amigos. Ven, mami. Este, aquí atrás. Ya pusimos los postres para poner el... Pero no se va a ver nada. ¿Cómo ya no se ve? Por ahí están los... Estudar. Mañana. Mañana que los esté poniendo les enseño. Es más difícil que es hacer esto. De ahí a lo de la tierra y todo, ya se hace más fácil. ¿Cuál tierra? Lo de aplanar la tierra y todo ya es más fácil. O lo del pasto. Sí. Pues no te creas porque le queremos poner algo ahí, ¿no? Bueno, quieres quitar los pinos, quieres aplanar. Los pinos ya quité dos. ¿Oye? Están bien fáciles. No los vi. Mañana voy a quitar ese tambor. Mañana voy a salir un rato a ver. Sí, mañana... Lo único difícil es ir por el material que está lejos. Hay que estarlo escogiendo. Solo que no vaya yo saliendo de... No saliendo, acabando de dejarlo mismo en la escuela. ¿A dónde? ¿Por el material? Que vayas tú. Bueno, estaría mucho mejor. Y luego, este... Perdí mi cita en Ajo, papi, ¿me voy o qué? No, vámonos. ¿Cómo que te...? Es que necesito que ese teléfono me lo cambien. Eso es una cosa de Pablo. No, pues vámonos. ¿Cómo que me voy? Nos vamos, dijo aquel. Hay que ponerle luz a ese, mami. ¿A cuál? A ese de allá. A ese de allá. A ese que está más chido. Pero púntalo. Bueno, amigos. Ya prendí la... La plantita esto. A ver si ya se ve. Más o menos parejo. También... Le quité al del otro lado. Y le di unas vueltas aquí mejor. Ok. Recuerden que quede todo cacique. Mejor la puse aquí. No sé, aquí me quedó una bola, miren. Bueno, le arreglo. Vamos a ver a Evelyn, a ver. ¿Vas a querer ir allá o no? Sí. ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te dio un dolor? Sí. ¿Un ardor? Te valió gorra. No. ¿Qué? ¿Se trabó? Dolor, ardor. ¡Tengo un ardor! ¡Mira! No, dale. Este, ahí se atura un vaso para que... Oh, a ver, espérame. Como que lo chupó. Ya le metió el puño. Tiene que romper este vaso. ¿Ah? No se rompe. Se tiene que romper. Está bien metida. Cálale con una cosa que tenga como esta, como esta que está aquí. Voy a sacarlo de una orilla. Está bien metido. Bien succionado. Lo succionaron nada más. Y es un vaso que tiene el tamaño perfecto para atorarse. Eso no ve poquito. Un cuchillo. Amigos, este, al final logró destapar su chilango y sí. Tenía un vaso. ¿Qué pasó? Un vaso de plástico. Y se atoró bien feo, pero ya lo destapó. Me lavé los trastes. Ahí me puse a limpiar ahí. El chilango me ayudó a atrapiar. Este, y nos venimos a la tienda. Apo, bueno, vamos en camino. A pesar de que ya pasó mi cita, yo quiero llegar. Traigo los oídos tapados porque siempre que bajamos la montaña se me tapan los oídos. Y más ahorita que traigo como gripa, estoy muy mormada, se me tapan más. Oh, ¿va a ser uno del teléfono? Sí. No, yo pensé que iba a ser uno de mi regalo. Oh, qué elegancia la de Francia. No, hombre. No, este, él ya sabe, está jugando. Está jugando, ¿verdad? Eso es pero. No, no, él ya sabe que él va a tener su regalito. Este. Mami, estamos muy lejos. Pues les comentaba que, que a ver si me atiendan o si no que me hagan otra cita. La cuestión es que me voy a quedar ahí o así. Miren, yo me quedo aquí hasta que me puedan atender, hasta que haya un opening y me atiendan. Porque la verdad es que es bien incómodo tener esa línea verde en los ojos. Es muy fuerte, me lastima bastante. Yo, después de la cirugía, LASIK, que me hicieron en los ojos de lase para ver. Mami, pero si es, si es de la, el horror de la tienda. Y luego es que, le dices, hey, no me detecta la cara. Entonces, ahí ya a veces te vamos a ver. Es lo que vamos a ver, porque ese es error de fábrica. Eso lo sacaron el año pasado. Que era error de fábrica. ¿La línea verde o lo de la cara? Lo de la cara. Dice que tiene un error mi sistema. Entonces, este, pues sí, el año pasado el teléfono lo vinimos, loco, bueno, yo no vine. Vino el chilango, lo compró y lo pagó full price y todo. No sé, no es un teléfono como que de tres dólares como para que no te, pues te garantice nada. Para que ya el año ya. Exacto. Entonces, eso es a lo que vamos ahorita. Quiero, les decía que después de que me hice la cirugía LASIK de láser en los ojos, este, veo muy bien. Veo muy bien, gracias a Dios. No tengo ningún problema para ver. Distingo muy bien todo, pero los brillos siempre me lastiman. O sea, quedé muy sensible a lo muy brillante, a lo muy fuerte así en los ojos. Mi teléfono siempre lo tengo en lo más bajito. Este, cuando salgo al sopro, procuro traer lentes. Cuando vemos la tele, este, le pongo los sirens que sea bajito, o sea, que no sea muy brillante. Porque sí me afecta. O sea, yo veo muy bien, pero quedé sensible a la luz, a lo muy así. Entonces, este, esa línea verde ahí, pues está bien brillante. Y cuando dejo de ver el teléfono, háganme cuenta que yo veo la línea todavía en mis ojos. Vio para otro lado y veo la línea. Como cuando prenden una luz y te queda esa lampareada así. Que luego ves el foquito así como brillante así. Entonces, ya no quiero tener esos así en la cara. ¿Sabes qué, mamá? Es que ponemos los GPS, ¿no? No. Ya casi llegamos. De hecho, ya estamos casi. Acabo de salir de la tienda Apple. Entré y salí porque básicamente me dijeron que no me podían ver. Entonces, este, vine a agarrar unas crepas aquí para llevar. O sea, que no me podían ver ahorita. Que regresar en una hora y que a lo mejor en una hora me daban un pupo, ¿verdad? Para revisar mi teléfono y ver cómo está la situación. Me van a hacer otra cita. Y este, yo voy a tener que... Es que el chilango me está esperando de este lado. Y voy a tener que regresar. Pero yo espero que ojalá me pudieran ver hoy para solucionar ya esta situación con mi teléfono. Vamos a subir el carro. Voy a ver unas crepas. Unas son de frutas y otras son de vegetales. Están súper ricas. De aquí me encanta venir a las crepas. Pues ya andamos por acá en Apple. Parece ser que sí me van a atender. Entonces, este, ya nada más estoy esperando que venga la persona que me va a atender el día de hoy. Y a ver qué pueden hacer con mi teléfono. Acaba de pasar algo bien extraño aquí, amigos. Nos estábamos esperando aquí. Una señora ya empezó a gritar y a llorar bien fuerte, pero bien, bien fuerte. Y yo me asusté y me empezó. Así como, me empecé como a hiperventilar. Porque es que aquí en Estados Unidos, amigos, cada rato se oyen cosas horribles. Dejerte que mata, que balatea, que cuchilla, que ay, no, no, no. Así en grupos grandes como para aterrorizar a la gente. Entonces, este, me asusté mucho. Dije, ¿qué está pasando? Todo el mundo se asustó, se quedó viendo para allá. Fue horrible el momento. Pero después dijeron que la señora, este, tenía, le había dado una mala noticia por teléfono. Se puso mal, se puso mal, se puso mal. O sea, micamente. Pero, ay, no, fue un momento bien, bien feo. Yo siempre he tenido ese miedo de que un día, en algún lado, en este, en este país, que se da mucho terrorismo, esas cosas horribles. Entonces, un día, así, en un grupo, va a ser algo. Ya no está uno seguro en ningún lado. Les muestro nuevamente. Para quienes no están, no saben. Esa es la línea que tiene mi teléfono. La línea verde que no se le quita. Y aparte de que no me reconoce, y pues, esto tiene que ser de fábrica. No, no, no algo que viene de que yo lo aventé o de que, o sea, de que yo le haya hecho algo, ¿no? Así que, a ver qué me dicen ahorita. Amigos, yo estoy por acá. Ya me están checando el teléfono. Pero, a mí me parece que califico para que me lo, do I put, turn up? Para que me lo cambie gratuitamente por otro portillo. No, no, no. Porque como es un error de fábrica, especialmente lo de, que no me reconoce, ese es el problema más grande. Fuera de la línea. La línea me la podían corregir cambiando el screen. Pero, los de la cámara, que no me reconoce. This is jeans for work authorization. It's typically $5.49 for me to replace this for you. Nothing out of warranty. I'm taking care of it in a little warranty. In here, it talks about a few things. The biggest of which being we're not responsible for any of your data, or the backup of your data. It's a 90-day warranty on this phone. Here we get with that. Maybe we don't have to sign. Que voy a firmar aquí. Para que me den el otro, que es aquel que está en aquella cajita. Y es de... Yaaah, tuve el nuevo teléfono. No tuve que comprar el nuevo. Entonces, ¿qué te dirías entre este y el nuevo X? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Te necesitas el nuevo? ¿El nuevo? ¿Si tienes el 10? No. No, exactamente. Me preguntó que si necesito uno nuevo de los Xs o algo así, me dijo que no. Que si tengo el 10, lo necesito porque el teléfono es exactamente casi la misma cosa. Así que no lo necesito. ¿El próximo año? Probablemente. Pero ahorita el sistema van a estar muy parecido porque el Xs fue como que lo mejorcito que salió el año pasado y va a estar. Este va a ser lo nuevo de lo nuevo por el momento. Ok, amigos. Salgo con mi teléfono reemplazado de Apple. ¡Gracias! Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo pienso que el Chilango va a estar estacionado acá atrás. No traigo teléfono para hablarle. Miren, supuestamente estaba bajando el update. Pero le dije que lo voy a hacer en la casa porque se va a empezar a hacer tarde. Espérame. Polita, espérate. Vamos a buscar un ojice primero. Este, se va a empezar a hacer tarde y lo que tienen que irse a dormir. Entonces. ¿Qué mañana tengo que hacer? No, ya tienen que ir a la escuela. Pero ya tengo teléfono. ¡Yay! Ya no tiene la línea. Ni tiene... Nada. Ya me reconoce todo tranquilo. Así que... ¡Yay! Y me lo reemplazaron sin cargo. Nada de cargo. Y a mami le dije... Este es tu... Tenía una carga y dice Evelyn. ¿Su nombre? Y después dice... Y digo... ¿Ese es tu otro teléfono? Y después dice que sí porque... Carro uno nuevo. Y estoy como... ¡Ay! ¿Por qué no me lo diste? No, no se puede. Te quitan el otro para poderte dar este. Este, para poder reemplazar ese teléfono, si no hubiese tenido cobertura... Me quedaban 15 días de cobertura. Si no hubiese tenido cobertura, me hubieran cobrado 540 dólares para que me lo pudieran reemplazar. Por el problema que tenía. Imagínense... Me espero tantito más y no alcanzo. Ok. Ahora sí. ¿Dónde está Ulises? Me había perdido el chilango, amigos. No lo encontraba. Y luego como me quedé sin línea, tuve que pedirle el teléfono a un extraño para poderla llamar. Tengo que pedirle el teléfono a un extraño para poderla llamar. Y no, pues no me pudieron prestar uno, ¿tú crees? ¿Ah, sé? ¿Y luego qué pasó? Pues nada. Me lo reemplazaron. Quedaban 15 días. ¿Para qué? Para que me lo reemplazaran. ¿Cómo? En la garantía de la fábrica. De un año. De un año. Me dijo que me metiera a ver cuánto tiene el tuyo. Y que me metiera a ver si tienes el apoker. Y si no, te dan, pues para que te den uno nuevo. ¿Para el apoker? Si lo tengo o no lo tengo. ¿Pagarías poquito? Sin apoker. No tengo yo el apoker. Amor, la que no tenía apoker era yo. Porque a uno le compramos y creo que fue al tuyo. ¿Para qué revisó? No me acuerdo. ¿Cómo se revisa esto? En el web. Quiere ir al baño. Todos quieren ir al baño. Pero sí, ¿sabes cuánto costaba reemplazarlo? ¿Cuánto? 550. 549. Para que me lo reemplazaran. ¿Para ellos nuevos en la casa y todos como el mío? No, me lo dieron en una cajita blanca. Tiene así delgadita. Ajá. Y es que tiene 90 días de garantía. Ya no le puedes poner apoker. Ya no. Lo que sí me dijeron es que este teléfono, si yo tengo el X, no tengo necesidad de agarrar el XS o el otro S que salió. A los nuevos. Porque es exactamente lo mismo. O sea, casi pues no mucho cambio. Hasta el otro año. Lo que le pregunté me dijo, maybe. Pero ahorita como que no hay mucha novedad. En realidad. Entonces... Pues sí, lo bueno que ya... 15 días. Es que yo soy tan decidiosa que se me iba a pasar. No, pero el mío lo comparamos antes. Pero ¿sabes una cosa? ¿Qué? ¿Sabes por qué me lo cambiaron? No me lo cambiaron por la línea. Me lo cambiaron porque la falla fue el reconocimiento de la cara. Porque por la línea me lo iban a cambiar la pura pantalla. O sea, que si yo hubiese tenido el problema del reconocimiento de la cara, me lo hubieran hecho... Me hubieran hecho dejárselos para que le cambien la pantalla y ya. Su problema más grande es ese. El reconocimiento facial. Y ahorita ya así va a jalar. Ya, ya, jala, ya. Ya nada más tengo que llegar a bajar el update. Este, y todas mis aplicaciones, mis fotos y todo. Y tengo que ir mañana a la compañía de teléfono. Mami, tráeme unos de esos. Aquí no es. ¿No es aquí? No. Ahí es Nestlé. Pero ya tengo... A ver si se dejan hacer un bolado. Por parte del chilango. Ya una vez. Ya una vez te pasó. O es aquí. Oye, está cerrado, ¿no? Sí. La mayoría cierran a las nueve aquí. No sé. A ver, aquí. Papá, súbele. Cuéntame, cuéntame. Ya no se ve. Aquí, mira. Mira, tiene una cosa ahí. Sí, la vamos a ir a probar. Quiere comerse unos pretzels. Unos pretzels saladitos. Amigos, nos volvió a pasar. Ni siquiera es como una hora que sea así como... Pico, ¿verdad? Ni... No tiene sentido este tráfico. Comimos. Comimos... Hasta vinimos para acá. Vieron que estaba haciendo de comer. Comimos. Sí. También nos comimos acá una crepa. No una crepa para todo, sino que compré tres crepas. Un tamaño, una ración. Partí a la mitad. También son muy dulces y todo eso, ¿no? Mavi le compré de queso. ¡Oh! Para que no le pusieran mucho dulce. Están bien ricas. Pero bueno, hablando de otra cosa. A ver, le tienen hambre, dicen. Pero estoy comenzando a detestar seriamente bajar. Pero, o sea, venir a las tiendas que están lejos de este lado, al lado del sur, ¿verdad? Al sur. Porque esto está volviéndose ya como algo de siempre. No, mami, es que ahorita hay un montón de accidentes. Todo el día he estado pasando accidentes. Por lo menos nosotros, que ya sabemos que venimos en esta calle todo el tiempo, sabemos que aquí hay que manejar con cuidado. Porque aquí la gente cada rato se accidenta. Aquí en las calles, cada rato, carros prendidos, incluso. Ahorita sí está habiendo un montón de accidentes. Lo que... Lo que usualmente nos hubiese tomado unos 40 minutos en llegar o menos, ahorita nos va a tomar fácilmente unas dos horas. ¿Verdad? Porque es que la montaña está altísima, está altísima. Y, o sea, y va lento el tráfico. Venimos a 10 millas. Pero bueno, yo creo que valió la pena, ¿no? Venir y que me cambiaran el teléfono. Aunque yo, fíjense, uno como adulto, esas cosas sí valen la pena en el momento que dices, ay, me ahorré un dinero, ¿verdad? Pero ya no es como que, ay, tengo que ver, pero bueno, qué emoción. Aparte más, no, eh, o sea, pues ya lo tenía. Sí, eso es lo mismo que ya tenía. Pero, este, pero pues ahorrarse 500 dólares, pues óyeme. ¿Y a mí cuánto me saldría si lo cambio? Mmm, es que tienen que ver el problema, papi. Es que mira, si tú te fijas ahorita en el internet, porque yo me fijé, y te dicen que es un problema del sistema, la bocina o lo que sea, que fue un problema fallido, o sea, que fue un fallo de Apple, te lo cambian barato, o por lo menos 200 dólares máximo. Y si no, te lo reemplazan. ¿Por qué? A veces me quedaron 150. Otra cosa, y te los regresaron, nada más que yo nunca contesté al email. Otra cosa que también estábamos pensando, es que en la compañía telefónica que tenemos, también tenemos... Garantía. Garantía. No, no, no es garantía, es seguro. El teléfono está asegurado. Entonces, yo estoy casi segura que le puse a los dos, cuando Ulises le agarré el del nuevo. Porque es cualquier cosa que te den otro. Y este, y nada más se paga, no sé, ¿cuándo se paga? ¿Cuánto paga? 7 dólares. Se pagan 7 dólares. Ajá, y te mandan el teléfono, das ese y te mandan uno. O si no, nada más es que te lo robaron. También, pero... Se va a Blacklist. Lo hacen Blacklist. Y ya nadie lo puede conectar, supuestamente. Pero así los compra también. Así los compra. Pues sí, así les digo. Este... Este gráfico de aquí está poniéndose muy intenso. La gente en estas fechas maneja bien feo. Yo no sé cuál es la prisa. Pues yo no sé cuál es la prisa. Sí, amigos, falta mucho para Navidad. Faltan... Como 15 días. ¿15 días? 15 días. O sea, ¿cuáles son las más lindas prisas? Ya sé que hay muchos eventos, muchas reuniones y todo eso, pero o sea, nada es más importante que su vida. Cuidado, mira, como el que viene aquí atrás venía muy pegado de mí. Como si fuera a llegar más rápido. Mamá, ¿podrías cargar el teléfono de Navidad? Está en frente. Ok, hija. Bueno, cambio y fuera. Ahí hicimos. Llevamos a la casa, no más que ahorita que veníamos. Olía a puro quemado allá afuera. Estábamos a salir otra vez antes de dormirnos. Queremos ver que todo esté bien por aquí. Hay más suerte. Lo traemos de mal a la sobrita. Se acuerda que ya se quitó. Uy, ¿sabes qué? Bébele. Pero ahorita en este tiempo mucha gente tiene su chimenea de leña. ¿Para quién? ¿Por qué no? ¿No? No, no, no. No, basura he hecho. A ver, vamos. ¿Tú qué tienes el olfato? ¿Ya le dijiste? No, ahorita les vamos a contar. La desgracia. Y bueno, amigos. Como les decía, llegamos. Y nos encontramos con la sorpresa que ya no hay internet. Nos cortaron el internet por falta. Ay, no es cierto. No es cierto. Lo cortaron. No sé, no sabemos por qué. ¿Qué me dijiste? Hay un apagón de internet. Sí, qué bien. Y miren, la tele. Pues no no va a funcionar. No vamos a poder ver nada. ¿Trajiste mi teléfono o no? No. 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 Dios, bueno. Ok, esto va por eso.